que hemos conocido y que conocemos. Un gran abrazo y un gran aplauso para César Valera, quien viene de inmediato a tomar la palabra y presentar la siguiente parte de esta ceremonia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. En realidad, esta presentación, más que una simple presentación, resulta la reiteración de elevar y encomiar las múltiples cualidades de volando, como periodista, como profesor, como dramaturgo, como director y como organizador de diferentes tipos de espectáculos, ya sean teatrales o de lo que acaban de ver, cortos metrajes, por ahora. ¿Y por qué digo por ahora? Porque la misión personal de todo organizador siempre está puesta en un futuro cercano donde los éxitos deben ir sucediéndose uno tras otro en la medida que todos podamos colaborar con él. ¿Y por qué digo todos podamos colaborar con él? Porque cuando se tiene delante o al costado a una persona con cualidades destacables que siempre nos puede brindar un camino mejor, tenemos que apoyar esa labor. Bueno, quiero recalcar que este libro, Tiempo de Cortos, contiene, y permítame que me ponga los ojos porque ya no soy tan... contiene los guiones de cortos como El lado oscuro de la comunión, toque de queda, noble pasión, santos celos, pecados capitales, y ha puesto como subtítulos crónicas para otros cortos, cuyos títulos son de profesión hincha, del cielo hasta el infinito, juro que vi su alma, mariposa en la calle, el día de mis recuerdos, la ausencia perpetua, tenía que ser el 20 de agosto, y cuando la vida te arranca el corazón. Bien, este libro tendrá que ser un poco nuestro libro de cabecera de hoy en adelante para todos los que estamos reunidos en el camino de la comunicación social. He querido además agradecer a los compañeros que han venido, ya me, no voy a dar a vosotros por acá porque un poquito de la oscuridad me le impide, que pudieron intervenir en el corto. Gustavo Cerrón, representando, le vieron mucho, y algunos otros actores como Claudia Rander, por ejemplo, primerísima actriz nacional a quien tuve el honor de recibir por primera vez encima de un escenario cuando hicimos la hora media. Más vale no hablar de tiempos porque los tiempos nos hacen sentir mayores, pero nunca jamás acabados. Por hoy, y agradeciendo la deferencia que tenía Rolando para presentarme y darme la oportunidad de hablar un poco de su trayectoria, que ya me lo hizo, no voy a repetir, sino simple y sencillamente darle un caluroso aplauso y desear que continúe por este camino para el bien del Perú. Muchísimas gracias. Y cómo es la vida, ¿no? La vida a veces pensamos y decimos un día, pasando con Rolando en una premiación en el Hotel Los Delfines, él me decía, bueno, yo le decía a Rolando, estos chicos que tienes, estos muchachos, estas señoritas, estos mozalvetes, como se decía, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Estos chicos de 14, 13, 12 años, bueno, algún día, pues, alguno de ellos será Mónica Delta, ¿no? A otro será Gonzalo Gosaki. De repente, otro podrá, por ahí, ser algún émulo de lo que pude haber hecho en la radio. En fin, pero hoy en día, hablando con Rolando, me dicen que todos, todos los que alguna vez yo les auguré un éxito en las tablas, en la radio, en la televisión, pues todos están trabajando en los medios de comunicación y esto realmente es una gran noticia y, por supuesto, nos sentimos muy contentos de haber, pues, dado este vaticínio. Damas y caballeros, de inmediato vamos a pedirle a Iriana Torres, que justamente ahora trabaja, o trabajó en Frecuencia Latina, hoy latina, como reportera, y él también nació en Notting Kids, justamente el proyecto, uno de los grandes proyectos de nuestro querido amigo Rolando Díaz. Así que Iriana Torres, estás o no estás? Iriana Torres, a ver, ¿dónde está Iriana? Iriana, ah, aquí está, un aplauso para Iriana Torres, que lo dice también que proceda tiempo en el periodo de la ciudad. En el 2003, Rolando Díaz junto a Violeta González formaron la Estaliera en Notting Kids, donde se formó a Dios son niños, hoy comunicadores. Yo, tengo el privilegio y el honor de haber sido parte de uno de sus años. Después de seis años, todos estos niños, que estuvieron en la cuadra 5 de Pardo, y que debutaron en este mismo teatro, nos hemos reencontrado, en honor a ti, Rolando, para presentar la primera obra de tu libro, Yo amo a mi cegra. Con ustedes, yo amo a mi cegra. Los niños, ya no tan niños, de Notting Kids. ¡Muy bien! Papá, ¿por qué estás sobroso por el fin de año? ¿Acaso no va a venir uno nuevo? Es por eso que estamos todos contentos, porque va a venir un nuevo año. ¿Y qué tiene de diferente este año a nosotros? ¿Qué esperamos que el año que viene nos vaya mejor de que se está acabando? Toda la vida te escucho decir lo mismo. Y cuando llegas a junio, dices, ¿por qué no se acaba una vez este maldito año? Es que yo siempre tengo la esperanza, el año que viene, el que viene, el que viene, va a ser mejor. Pero ahora todos los años nos va muy mal. ¿Y por qué dices eso? Siempre dices, cada vez estamos peor, y la regla es una visura. Es que la situación realmente, está muy complicada, pero, el próximo año lo vamos a empezar muy bien. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? ¿Qué te imaginas que puede pasar para que nuestra economía mejore? ¿Vas a saltar un banco? No, para nada. Ah, le vas a pedir dinero a mi abuelito, ¿no? No. Querida hija, tu padre le va a ser ascendido en su trabajo, y le va a subir el suelo. ¡Mamá! ¡Mamá!